¿Y cómo está mi suerte en Brawl Stars? Pues, por seis. Gracias, me gusta el dinero. Bueno, gente, otra vez estamos aquí, otra vez vamos a gastar dinero. Y obviamente no nos va a tocar nada, pero igual nosotros compramos esto para que ustedes vean cómo sufrimos. Así es que vamos a darle pa. ¡Oh, me vengo! ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! ¡La puta madre, puta madre! ¡La puta que me parió! ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! La verdad se me hace una basura eso. ¡Por la puta madre, puta madre, puta madre! ¡Oye! ¡Eso es un insulto para mí! Pero es que maldita sea. Bueno, no nos queda otra. Vamos a comprar estas cosas gratis. Bueno, no son gratis. Gastamos oro. Aquí el de Genio, el de Barney. Y vamos a ver si por acá hay cajas gratis. A ver, a ver, a ver. Ahí, ahí. ¡Bueno, qué hay! ¡Qué buen servicio! ¡Eso es la peor basura que he visto en mi vida. Oye, voy a meter cuchillo, meter cuchillo, meter cuchillo, meter cuchillo, meter cuchillo. Por la puta, puta, puta. ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! No, te digo, ni me sorprende. ¡Aún hay más! ¡Qué pésimo servicio! Bueno, al menos tengo muchísimo oro como para mejorar a todos estos personajes. Así que vamos a mejorarlos hasta donde nos dé. ¡Sí! Bueno, aún tenemos gemas. Así es que vamos a ir a la tienda a comprarnos una skin. Espérense un momento, voy a comprar esto. Bueno, ahora sí, vamos a comprarnos la skin de Sandy Farolín y vamos a darle de una. Bueno, ahora nos vemos más adelante. 3 y 28 de la madrugada. Bueno, gente, estamos aquí de nuevo. Tenemos una mega caja en el camino del trofeo. 21 cajitas en el Brawl Pass. Y también voy a mostrar mis probabilidades para que no quede duda de que Supercell es una... Ya cabrón, hable bien. Como pueden ver, nos faltan estos cuatro Brawlers. Amber, Crow, Spike y Squeak, que es el nuevo. No me creería si te lo dijera. Bueno, vamos a comenzar con la apertura. No me creería si te lo dijera. ¡Qué pésimo servicio! Uy, se me ocurrió una grandiosa idea. Vamos a la tienda y vamos a poner el código Godhead en la tienda para que nos dé una suerte. Van a ver de lo que estoy hablando. Nos va a dar una grandiosa suerte y de seguro nos va a tocar algo bueno. ¡Buf! 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 ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pues ya la tienes, no hay necesidad. ¡Puchimac pito, pendeja! Bueno, a ver, segundo intento. Vamos a ver si nos toca algo bueno. ¡Ojo, ojo! ¡Bueno, bueno! No pensaba que esta mierda iba a funcionar. ¿Brawler? Ah, no, habilidad estelar. Bueno, bueno, es algo, es algo. Si quieras, las habilidades estelar no sirven de mucho. Pero funcionó, el código Godhead funcionó. ¿Y recuerdan, niños? Vamos a poner al final del todo el código Godhead que se va refrescando cada 7 días. ¡Bua! Bueno, esto del código Godhead ya no está funcionando. Así es que nos vamos a cambiar de código. Ahora vamos a poner el código de Trevor. Ah, creo que es TrevorBS, ¿verdad? ¿No, no es? No cabe duda que es un estúpido. Ah, no, disculpen. Era solo Trevor. Bueno, ya está. La decepción. La traición, amigo. Bueno, ya pusimos el código. Ahora vamos rápidamente a abrir una cajita para ver si nos toca algo. Vamos a ver si no... ¡Ojo, ojo! ¿Tan rápido? No pensaba que esta mierda iba a funcionar. Opa, otra habilidad estelar y esta es la de Brock. Bueno, bueno, sí funcionó. ¿Y recuerdan, niños? Código Trevor, chicos. Recordad, código Trevor, si me queréis apoyar al más calvo de todo YouTube, chicos. Y no fue nada, gay. Primero sáquense eso de la cabeza. Pero es que de verdad, las habilidades estelares pasan, ya pasan. Pero los gadgets, es que de verdad, ya estoy cansado con ellos. Si no fuera porque compré a Sandy con 32 soles, no me lo hubiera sacado mi vida. Porque hasta ahora no me dan ningún legendario. Además de León, carajo. Bueno, hay que recapitular. A ver, tengo los dos gadgets del primo. Tengo los dos gadgets de Bull. Tengo los dos gadgets de Cole. Tengo los dos gadgets de Rosa. Tengo los dos gadgets de Barley. De Bo. De León. De Jessie. De 8-bit. De Poco Loco. Bueno, me falta un gadget de Frank. Así es que nos falta un gadget. Tengo el gadget de Stu. Los dos de Penny. Bueno, me falta uno de Dardin. Así es que ya van dos gadgets que me faltan. A ver, vamos a seguir ahora con Tic. Tengo sus dos gadgets. Sigue Nita. Bueno, a Nita me falta uno. Así es que también ya va la lista. Tres gadgets nos faltan. Bueno, el de Rico ya lo tengo. De Roof. De Carl. De Gabe. De Peeper. Bueno, de Peeper me faltan dos. Así es que nos faltarían cinco gadgets. También de Mortis. Nos faltan dos más. Así que serían siete. Y de Ems. Ya tengo su único gadget. Así es que eso serían todos. Y con respecto a habilidades estelares. Solo nos falta una de Brock. Y una de Daita. Maite. Bueno, vamos a abrir la última cajita. Que nos quede en el Brawl Pack. Obviamente no me va a tocar ni miércoles. Van a ver. Sí, nada. No me va a tocar nada. Ahora sí, vamos a pasar al del camino de trofeos. Póngame música, señor director. Ah, por cierto. Quería mostrarles que Supercell es un completo troll Miren esta oferta El mítico está a 350 gemas Y el nuevo Brawler está a 349 gemas Ah graciosito eres Supercell Ese huevón de allá Se queda pendejo ¿Qué fue Pekaze? ¿Por qué está loqueándote? Está loqueándose loco Cuchat ¡Muere! Mañana sin falta Bueno estamos aquí de nuevo Vamos al Brawl Pass Como pueden ver tengo 22 cajas grandes Y si no es eso suficiente Aquí tengo una caja grande Espérate espérate Una caja grande Y una mega caja en el camino de trofeos Y por si me falta aún más munición Nos vamos a la tienda Tenemos esta oferta de 119 gemas Y si aún nos falta mucho más Tenemos esto para comprar con puntos estelares O sea que nada puede malir sal Eh salir mal Eh Es lo primero que sale mal Así es que vamos a iniciar primero Con las cajas grandes Que están en el Brawl Pass Que son 22 O sea son muchísimas Y no me sale nada Supercell es una mi... Interessant Quedών Dangerous Y no me sale Q&A Falta Y no me sale Para comprar bueno ya me estoy preocupando porque ya voy 14 cajas abriendo y no me toca nada bueno 15 con ésta relájate electros y no te toca nada aquí aún tienes los ojos bueno bueno no puede tocar broble la maldita sea otro gadget ya estoy cansado de esto no podemos soportar estas mamadas cabrón maldita sea bueno vamos a continuar opa opa puede ser brawler el brawler puede ser puede ser a ver a ver a ver no maldita sea es un gadget ya no aguanto ya no aguanto bueno vamos a probar suerte a ver en estas dos cajitas puede ser no ni verga ni verga ni verga última cajita a ver última cajita tampoco nada una miércoles tantas mamadas cabrón bueno ahora vamos a la tienda para abrir la caja con puntos estelares o sea la caja grande así es que vamos a ver si nos toca algo bueno una mierda de nuevo yo no sé si esto es gracioso si es triste bueno ahora vamos a abrir la caja grande del camino de trofeos así es que sí si ya se dieron cuenta estoy usando la misma técnica que usé en el vídeo anterior si no se recuerdan cuál es aquí arriba les dejo una tarjetita para que vayan a verlo y ahí les voy a explicar cállese señora váyase a la mierda bueno siguen las mega cajas la mierda bueno siguen las marides de youtube ah estás bien ahora vamos a ver lo que es lo que es la mezcla para que vayan a lo que es la mezcla que vayan a la miércoles no te das, o sea la mezcla para que vayan a los cortes y las 10 horas que vamos a la luna, porque las líneas no quita no tienen, nada awesome es decir que lo que es la mezcla es imposible repito con la gente pero es que de verdad siquiera pasaría peor lo que me diga es una habilidad estelar pero no es un puto gallet bueno ahora nos vamos a comprar esta oferta de 119 gemas ojalá que nos toque algo por que ya me estoy desesperando por dios tengo miedo es que es que es que no la verdad es que es que no la verdad es que no la gente la gente ya la gente No me sorprende La verdad se me hace una basura eso No me sorprende Ah maldita sea Ni la oferta ni con los puntos estelares Ni en el Brawl Pass Obviamente en el camino de trofeos Tampoco me va a tocar Ni miércoles van a ver de lo que estoy hablando Y es exactamente de lo que estoy hablando Bueno siempre hay que ver el lado positivo de la vida Al menos nos hemos sacado algunos gadgets Nos hemos sacado habilidades estelares Y bueno si esta apertura de cajas La verdad que a veces Es muy lamentable ya Como comerciante Comprar una mega caja O cualquier oferta que te dejas super ser Porque es que no te toca nada Es pura caquita carajo Bueno gente espero que el video les haya gustado Que les haya entretenido Ya saben que si es así me pueden dejar un like Compartir este video me ayudaría mucho Y suscribirse también También les invito a seguirme En mi página de Facebook Que estaría dejando aquí abajo en la descripción Y nos vemos en un próximo video O mejor dicho Y nos vemos el 4 de julio A las 5 pm En el directo No se lo pierdan Porque vamos a estar realizando Muchas cosas divertidas entre nosotros Así es que nos vemos Bye Shhh Chau 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 Chau